El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, mostró su inconformidad con la decisión del Gobierno Nacional y del IGAC de publicar dos días antes el mapa oficial del Chocó, donde aparece Belén de Bajirá como municipio del Chocó. Un camino también legal es un millón de firmas, que se exprese Antioquia que está indignada porque le están despedazando su territorio. Reiteró el gobernador que es inaceptable que esta decisión se haya dado sin haber pasado por el Congreso de la República, quienes realmente tienen la responsabilidad de esta decisión y no el IGAC. Acordé ya con el alcalde de Mutatá y el alcalde de Turbo hacer una consulta popular en esos municipios para ver si los ciudadanos quieren ser antioqueños o quieren ser chocuanos. Reiteró el mandatario de los antioqueños que lo único que hace falta es el visto bueno por parte del Congreso para comenzar la consulta. Nosotros estamos explorando y trabajando en todas las posibilidades legales para que no nos despedacen el territorio de Antioquia. Estamos trabajando en las acciones de cumplimiento, estamos ya con acciones en el Consejo de Estado. Muchos ciudadanos están llamando que van a ser una gran tutelatón. Pérez Gutiérrez reiteró que hará lo necesario para devolver el honor de Antioquia.